Lo que está pasando es que la gente, en general, el CEPO porque está, la gente no confía en nuestra moneda, digamos, por eso busca otra, una moneda extraña y que no sirve para el día a día. Tener dólares es una incomodidad, porque vos en tu trabajo cotidiano no necesitas, no necesitas pesos. Entonces hay que recrear las condiciones para que los argentinos volvamos a confiar en nuestra moneda. Una de las condiciones es que el Estado tenga un equilibrio fiscal y que no utilice la emisión de billetes como un mecanismo de cubrir su déficit, porque esa inflación la pagamos todos. Yo creo que va a ser muy bueno, yo creo que el dólar va a bajar finalmente, o sea, va a dejar de ser un problema. Vamos a dejar de hablar del dólar de acá, no te digo ya, al 10 de diciembre, pero seguramente en un par de años adelante, los argentinos vamos a estar pensando en otras cosas y no en el dólar, en cómo desarrollar nuestra empresa, cómo invertir, cómo generar. ¿No se destruirían las reservas? En realidad no hay muy pocas reservas, hay más que papeles, más que reservas en el Banco Central. Una parte de las reservas es un préstamo que nos dio China, que no son dólares sino yuanes. Yo creo que es una cuestión de confianza, digamos. La Argentina no va a ir a comprar dólares, sino todo lo contrario, va a poder que los venda. Va a dar un marco de confianza y va a dejar de demandar comprar porque va a confiar en nuestra moneda. ¿No cree que ha sido este el objetivo de que se confíe más en la moneda local que en el dólar? Vos tenés que mirar los números, los argentinos en lugar de viajar por el país, que lo hacen muchos, viajan al exterior. Pero digamos, el dólar es un tema más, que es hoy un tema de preocupación, pero yo vuelvo a lo que te dije hace un rato, en dos años desaparece la agenda. ¿El tema de preocupación para quién? Porque no todos podemos comprar dólares, o será un tema que se instaló como preocupación. Bueno, la gente hace cola para comprarlo en el banco. O sea, en el banco de mi pueblo hay una caja que atiende la compra de dólares. No es un tema de agenda mediática. Todos los días hay argentinos, pampeanos, que van y compran dólares en la ventanilla en los bancos y están habilitados. Otro de los anuncios que dio Macri es el tema de sacar las retenciones y también el impuesto a la ganancia. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para mantener las asignaciones, los programas sociales, incluso la ANSES? Sí, los programas sociales en general tienen muy poca incidencia en el presupuesto. O sea, hay mucha mayor incidencia de la política de subsidios, por ejemplo, que los programas sociales en sí. Yo básicamente creo que a través de cuidar la caja y de ser austero, evitar las situaciones de corrupción, es una asignatura que no tiene que ver con un partido, digamos. Nosotros necesitamos, los argentinos, que quienes se ocupen del Estado, al menos la mayoría no sean corruptos. Corrupción hay en la sociedad y eso es inevitable, pero la mayoría que nos ocupemos de controlar a que no haya corrupción.